Aleluya Gloria Señor Ya, otra cosa quería hablarles ya Eh, ahí en la librería cuando se acercan A veces hay personas que se acercan a pedir papeles así A veces para pedidos de oración A veces este para un sueño Piden papel ahí, ya, no haga eso ya No haga eso ¿Quiere usted de repente un pedido de oración? Quiere escribirlo ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a traer de su casa Usted mismo, su papel lo va a escribir Ya, lo puede traer de su casa Y escribir su pedido de oración Y lo deja ahí Porque hay algunos que se acercan a la librería Solamente para pedir papel Y encima se quedan ahí escribiendo Y a veces hay otras personas que quieren a veces comprar Biblias Que quieren escribirse para su bautismo O a veces que sienten ofrendar Dios Mar A última hora Y no se les puede atender Pues las hermanas no le pueden atender ahí normal ¿Por qué? Porque hay personas que están ahí Aleluya Este, pidiendo papel O escribiendo ahí un pedido de oración Ya Entonces nuestro pastor Me ha dicho que Los personas que quieren de repente un pedido de oración Traigan su papel ya escrito Lo pueden dejar ahí Ya, lo pueden dejar Saben que hermano Aquí está un pedido de oración Y suficiente Y se retira Para que no esté haciendo aglomeración por gusto Pues A su nombre Ha entendido o no Y si alguien de repente también tiene un sueño Como el pastor a veces dice Tiene un sueño Puede escribirle un papel Ya Pero no pida papel ahí Usted en su casa Ahí lo escribe Con una letra clara Ya una letra bien clarita Para que el pastor lo entienda Pues Porque a veces Escriben sueños Y no se le entiende nada Gloria al Señor Parece letra de doctor Aleluya No se le entiende nada Nada Ya escríbalo bien clarito Pone ahí Eh Su nombre También La fecha Cuando soñó Gloria al Señor Y el sueño Tal como es Ya porque eso dice la Biblia Que tiene sueño Cuenta el sueño Tal como es Ya Y lo Lo trae Lo puede dejar a la librería O si usted el pastor Lo puede entregar al mismo pastor Ya Entonces Pero usted lo trae De su casa Pues Ya escrito Cuando se están entendiendo Digan gloria a Dios Otra cosa más Que quiero También decirles Hay una persona Ya Más que todo Escuchen colaboradoras Colaboradoras Que anotan los diezmos Las campañas Ya Tengan cuidado Porque hay una persona Una mujer Que siempre Gloria a Jesús Envía a su niña Envía a su niña A diezmar No sé si será su hijo O no Pero es una niña Que se acerca a diezmar Y después Que la hermana Ya le entrega su vuelto Se va Y luego viene la mamá A reclamar Que le falta vuelto Y dos colaboradoras Y dos colaboradoras Han dado quejas Ya De esa misma persona Ahora De repente Ya esa persona Se ha acostumbrado A hacer eso Ya Una colaboradora Que le estaba anotando Su diezmo La niña Viene Para diezmar Un sol Y a la colaboradora Le anota Ahí en su diezmo Un sol Trae Un billete De diez soles Y a cuánto Le tiene que dar vuelto A A ver Colaboradoras Cuánto Nueve soles Ya Entonces La hermana Le da su vuelto Lo que es Nueve soles Después la niña Se va a su asiento Luego viene la mamá A reclamar A la colaboradora Le dice Sabe que hermana Mi niña Venía a diezmar Y le han dado Nueve soles De vuelto Y ella ha traído Cien soles Le falta vuelto Aleluya Y la hermana Está bien segura Que le ha dado Que ella La niña Le ha dado Diez soles Pero la mamá Viene toda Molesta Y Hermana Le falta vuelto A su nombre Gloria al Señor Aleluya Y En dos Dos Colaboradoras Han dado Queja de eso De repente Alguna colaboradora Más también Le ha acontecido Ese caso Pastor Dice que hable Con él Ya Hable con el Pastor Para ver También lo que a usted Le ha sucedido Porque no creo que solamente Sea dos colaboradoras De repente Ya se agarró Esa costumbre De hacer eso Amén Y no está grabando A hombres Está grabando A Dios Está robando A Dios Y ya Y hay que tener Muchísimo cuidado Ya su nombre Entonces para eso Nuestro Pastor Bueno también Me ha dicho Que Que diga Que las colaboradoras Colaboradoras que anotan No anoten A niños Así Que venga Con su mamá O que su mamá O su papá Una persona adulta Venga a diezmar ¿Está entendiendo? Ya No permiten No anoten Así a niños Porque a veces Suceden esas cosas Que venga la misma El mismo papá Y mamá O mamá O el adulto Ya Y también para todos Usted quiere diezmar No envía a sus hijos Así niños No, no los envíen Usted mismo acérquese Ya Usted mismo acérquese Para que de ahí No haya problemas Le envía a la niña Y parece que ya Tiene esa costumbre Ya Gloria al Señor Por eso que le envía A la niña Pues En una En otra vez Y no creo que solamente Hacían dos veces Sino Aleluya Posiblemente Ya se ha acostumbrado A hacer esas cosas Ya su nombre Pues ya saben Las hermanas colaboradoras Colaboradoras Que anotan Las campañas Los diezmos Ya A los niños Viene un niño Que venga Con la persona adulta Ya Tampoco no lo va a maltratar Váyase No, no Venga con su mamá Por favor niño Venga con su papá Venga con una persona adulta Ya Y con la persona adulta Usted trate Ya Le da usted El dinero Si es para dar vuelto Se le da el vuelto Se le cuenta tal Lo que debe darle el vuelto Y antes de vuelto Que verifique bien su vuelto Ya También las personas Verifique bien su vuelto Porque a veces reclaman Cuando ya se fue Gloria al Señor Reclaman su vuelto Cuando ya salieron De ir De contribuir Aleluya Hay que andar como sabios Hay que ser inteligentes Pues Ya para que el diablo No luche Y tampoco no haya Malas sospechas Pues de que Está haciendo alguna cosa Indebida Ya su nombre Cuantos pueden decir Gloria a Dios Vamos a Cállate